Bueno, mi nombre es Claudia Piras, soy especialista, líder en desarrollo social de la División de Género y Diversidad del Banco Interamericano de Desarrollo. Trabajo en Washington y hoy me encuentro en casa, como todos los colegas, por motivos de la cuarentena respecto al coronavirus. No sé cuántos de ustedes saben, pero el 82% del personal de enfermería y la mitad de los médicos de nuestra región son mujeres. Eso no solo son mujeres, sino que muchas de ellas tienen hijos, están en edad reproductiva y tienen hijos. Y entonces, en este contexto en el cual están, digamos, 24 horas dedicadas al servicio de la población, ¿qué implica la crisis desde el punto de vista personal para ellas? En un momento en el que las escuelas están cerradas y en el cual los abuelos no pueden estar prestando apoyo en el cuidado de sus hijos. ¿Qué podemos hacer para ayudar a estas mujeres a solucionar esa carga y responsabilidad familiar que tienen en un momento en el que están dando todo por nuestra población? Para atender este desafío que enfrenta el personal médico, estamos observando cosas muy interesantes que se han hecho en algunos países. Concretamente, aquí en Estados Unidos, donde yo vivo, en varios, yo diría gran parte de los estados, se han puesto en práctica centros de cuidado infantil de emergencia, tanto con provisión pública o privada. Pero ha sido muy clara la postura del gobierno de ofrecer un mecanismo que le permita al personal sanitario irse a trabajar tranquilo, sabiendo que sus hijos tienen un lugar donde van a ser bien atendidos y cuidados. Un segundo desafío, y no menor, es el que enfrentarán las mujeres a raíz de la crisis económica producto del coronavirus. Una gran proporción de mujeres están en la región empleadas en los sectores más afectados por la crisis, tales como sector comercio, restaurantes, hoteles o trabajadoras domésticas. Y en ese sentido, dado que las barreras para su participación en muchos casos pasan por resolver el tema de cuidado infantil, varios países como Australia e Italia ya han definido como parte de su paquete económico, subsidios generales para atender esta necesidad. En ese sentido, si quieres conocer más sobre cuáles son algunas de estas soluciones, te recomiendo ir y visitar los programas en www.iadb.org backslash coronavirus. Gracias. Gracias. Gracias.